No podía ver Nunca podré entenderlo ¿De qué me escogiste a mí? A ser victorioso en ti Nunca seré perfecto Me das lo que no merezco Transformas todo en mí Para tu gloria Eres el vencedor Gigantes caen cuando Tú te levantas Cada guerra tú ganas Yo soy quien dices que soy Me das seguridad Estoy sentado En un lugar celestial He vencido Con aquel que todo conquiste La luna ya puedo verlo Me enseñas cómo recibirlo Todo te entregaré Esta mi victoria Eres, eres el vencedor Gigantes caen Cuando tú te levantas Cada guerra tú ganas Yo soy quien dices que soy Me das seguridad Estoy sentado En un lugar celestial He vencido Con aquel que todo conquistó Todo Todo Cuando levanto mi voz Cada muro caerá Yo tengo la autoridad Jesús la ha puesto en mí Y cuando levanto mi voz Milagros desatarán Yo tengo la autoridad Yo tengo la autoridad Jesús la ha puesto en mí Y cuando levanto mi voz Cada muro caerá Yo tengo la autoridad Jesús la ha puesto en mí Y cuando levanto mi voz Yo tengo la autoridad Jesús la ha puesto en mí Y cuando levanto mi voz Yo tengo la autoridad Yo tengo la autoridad Yo tengo la autoridad Cuando levanto mi voz Milagros desatarán Yo tengo la autoridad Jesús la ha puesto en mí Eres el vencedor Gigantes caen cuando tú te levantas Cada guerra en tu casa Yo soy quien dices que soy Me da seguridad Estoy sentado En un lugar celestial he vencido Con aquel que todo conquistó Y cuando levanto mi voz Cada muro caerá Yo tengo la autoridad Jesús la ha puesto en mí Cuando levanto mi voz Cuando levanto mi voz Milagros desatarán Yo tengo la autoridad Jesús la ha puesto en mí Jesús la ha puesto en mí Cuando levanto mi voz Cuando levanto mi voz Cada muro caerá Cada muro caerá Yo tengo la autoridad Jesús la ha puesto en mí Jesús la ha puesto en mí Jesús la ha puesto en mí Solo levanta tu voz Cuando levanto mi voz Cuando levanto mi voz Milagros desatarán Yo tengo la autoridad Jesús la ha puesto en mí Eres el vencedor Gigantes caen Cuando tú te levantas Cada guerra tú ganas Yo soy quien dices que soy Me da seguridad Estoy sentado En un lugar celestial He vencido Con aquel que todo conquistó